No sé, no tengo idea, no tengo idea. ¿Les gustaría? De eso no me meto yo. Días antes de que Vicente Fernández partiera de este mundo, se publicó el libro El Último Rey, en el cual Olga Wernat escribe que dentro de la familia hay dos bandos que están buscando quedarse con la herencia del cantante. Según el sitio de internet Celebrity Network, esta fortuna estaría evaluada en aproximadamente 500 millones de pesos. Hace una semana la revista TV y novelas también publicó una entrevista con Olga Wernat en la que detalla que dentro de la familia de Vicente el principal contratiempo está entre Gerardo, contra Vicente Jr. y Alejandro Fernández. Lo que está en juego no solamente es el gigantesco emporio musical de Vicente Fernández, sino también sus propiedades. Empresas que creó alrededor de su figura, por ejemplo la renta de taxis aéreos y su marca de una bebida con alto grado etílico llamada Los Tres Potrillos. Por si no lo sabías, Vicente Fernández tiene una flotilla de aviones que renta a particulares y el precio puede llegar a costar aproximadamente 72 mil pesos. La bebida de Vicente Fernández es una de sus empresas más recientes. Esta se lanzó en febrero del 2020. Este se presenta como un producto 100% natural, hecho con la mejor calidad de agaves de Jalisco. La bebida tiene tres presentaciones y su precio oscila de los 1.400 a los 2.000 pesos. La arena Vicente Fernández quizá fue el proyecto que más emocionó al cantante en los últimos años. Este fue pensado como un foro versátil, en el que su misma familia se presentaría a dar conciertos, así como eventos charros. Con el tiempo su vocación se fue más hacia los conciertos. Hoy se presenta como un auditorio con elegantísimos palcos, locales comerciales, el cual está ubicado a 5 minutos del aeropuerto de Guadalajara. Sobra decir que en este proyecto se invirtieron más de 40 millones de pesos. Desde que Vicente Fernández inició su carrera musical en 1965, ha grabado más de 100 discos. Este es el enorme legado del cantante, que le ha valido ganar premios Grammy, premios Lo Nuestro y por supuesto aparecer en las listas de Billboard alrededor del mundo. Los caballos miniaturas son otro gusto que tenía Vicente Fernández. Estos pueden llegar a costar aproximadamente 30 mil pesos. Y aunque en varias ocasiones lo han tachado, de hacerle mal a la genética de estos animalitos, los veterinarios que han trabajado para Vicente Fernández a lo largo de tantos años, han asegurado que no tienen nada de malo. Los trajes del conocido Charro de México, han sido diseñados por Lucio Díaz. El precio de un solo traje puede llegar a costar, más de 350 mil pesos. En una entrevista en el 2012, Vicente Fernández la había mencionado. A la revista TV y novelas que él ya tenía todo su testamento listo. Él aseguró que era un hombre muy precavido y le había dejado todo a sus hijos y a sus nietos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.